Hola, buenas tardes. A nombre de la Facultad de Ciencias y la Comisión de Equidad, les damos la bienvenida a esta tercera actividad en el marco del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Esta tarde nos acompaña la doctora Natalia Yonar Pérez, que incursó la licenciatura y maestra y doctora en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido acreditada de la medalla Gavino Barrea y de la medalla Alfonso Caso. Por eso esta tarde la invitamos porque es una mujer que inspira. Al terminar este doctorado, Natalia realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia, en España, y otra en la Unidad de Juriquilla en Instituto de Matemáticas. Desde enero del 2015 Natalia menciona que tiene la fortuna de trabajar en la Facultad de Ciencias, ahí da clases, hace investigación, dirige tesis y resuento. Cuando ella descubre el nuevo, entra y escribe un artículo. Así ha logrado publicar casi 20 artículos en diversas revistas y gracias a ello forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 1. Las áreas que más le gustan de matemáticas forman un combinado de diversos que incluye la topología, geometría de dimensión infinita y asimétrica. El análisis funcional y geometría, convexa y las matemáticas discretas. Esta tarde nos compartirá la plática, las matemáticas de conectar hoy en las cosas. Le agradecemos por estar esta tarde y le cedemos la palabra. Hola, muchas gracias Janet y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias a Carla por la invitación y a la Comisión de Equidad por la invitación y organizar este evento. Yo estoy bien contenta, déjenme lo que voy compartiendo, les voy contando. Estoy bien contenta de poder dar esta plática aquí porque hace dos años, hace dos años antes de la pandemia, iba a dar una versión preliminar de solo 10, 15 minutos de esta plática en un evento ahí en la Facultad de Ciencias. Y esa semana hubo un paro, se suspendió, luego se vino la pandemia y total ya nunca tuve la oportunidad de darla. Y pues bueno, a raíz de eso empecé a alargar un poquito más la plática y digamos que la versión que les voy a contar aquí es la última que tengo. Y me da mucho gusto por fin darla donde la tenía que haber dado originalmente, que era justamente con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, pues qué bueno que por fin se hizo. Ahora, yo quisiera nada más aclarar que de alguna manera me siento un poco colada en este día porque pues hay un debate ahí si las matemáticas son o no ciencia. Sí, yo soy matemática, pero yo no me considero científica como tal, o al menos creo que hago más ciencia cuando cocino algo que cuando hago matemáticas. La forma en la que razonamos es, en matemáticas es distinto a como yo he visto o como yo considero que se razonen la ciencia. Aún así, muchas gracias por invitarme y para no defraudarlo, sí voy a mezclar un poquito de matemáticas con aplicaciones a otras áreas de la ciencia. Y concretamente el objetivo de esta plática es contarles de qué se trata el área a la cual yo me dedico. Yo me dedico a la topología, bueno, fue el área en la que yo me especialicé. Y es bien difícil explicar qué es la topología. Cuando iba yo en la preparatoria, escuchaba el término topología, me tocó escucharlo por ahí un par de veces, pero nunca nadie me pudo dar una definición clara de qué estudia la topología. Entonces, cuando entré en la facultad, bueno, entré después de haber estudiado un año cine. Y entré, bueno, una de las razones por las cuales me animé a dejar cine y pasarme a matemáticas, fue una película que vi, al rato comento de ella, en la que un personaje justo estudia topología. Y entonces, aunque no te explican qué es la topología ahí, te dan como una idea de que es algo muy, muy padre. Entonces, yo entré a la facultad de estudiar matemáticas, pero concretamente yo quería estudiar topología, aunque no sabía ni qué era. Y ya entrando, y fui a un par de pláticas como de divulgación en la que te contaban qué era la topología, pero aún así no quedaba claro qué era. Y no fue hasta que, bueno, ya llevé las materias de topología y después llevé cursos avanzados y me dediqué a eso. No fue hasta mucho después que pude realmente abstraer y entender qué significa la topología o qué es lo que realmente estudia. O sea, así de fuerte es la cosa. Entonces, cuando me invitaron a dar esta plática, y también hace dos años, el objetivo era el mismo, era platicarles a qué me dedico. Y, pues, este es mi intento de explicar qué es la topología, ¿sí? Pero con aquello de la mujer y la niña en la ciencia, pues también hay que hablar un poquito de ciencia y de aplicaciones de la topología a otras ciencias. Porque mucha gente cree que la topología no sirve para nada y está muy equivocada, tiene muchas aplicaciones. Y en particular les voy a hablar de una y quiero empezar mencionándola para motivarlos o al menos para que se queden hasta el final y se enteren en qué se acaba la cosa. Y el tema, digamos, el tema en el que me voy a agarrar como pretexto para vincular la topología con otras áreas es este medicamento que ven aquí. Se llaman talidomida. No sé si han escuchado hablar de él, si lo conocen. Actualmente se usa, creo que para tratamientos de, para tratar síntomas del cáncer o algunas afecciones. Pero cuando salió el medicamento fue en los años 50, 60. Era un cenante para tratar los malestares y en particular se le recetaba a las mujeres para tratar los malestares del embarazo. Y bueno, salió en Europa y se empezó a distribuir por todo el mundo. Y muchas mujeres tomaron y lamentablemente nacieron miles de niños con deformaciones. Miles de niños nacieron con acortación de los brazos y de las piernas. Y resultó que el problema era ese medicamento. Y la razón por la cual causa este defecto tiene que ver con la topología. Entonces, si quieren saber por qué, espero que se queden hasta el final de la plática. En lo mientras, antes de llegar allá, pues espero darles a entender qué es esta área de las matemáticas que he estado mencionando hasta ahora, ¿no? La topología. Ok. Entonces, antes de tratar de definir qué es la topología, uno debería preguntarse qué son las matemáticas. Yo les dije aquí, me siento una colada porque para mí las matemáticas no son ciencia. Pero pues si no son ciencia, ¿qué son? O si son ciencia, ¿qué estudia las matemáticas? Entonces, cuando alguien le dice, oye, yo estudio matemáticas o yo soy matemático, estoy segura que casi todo mundo se imagina un pizarrón con muchas cuentas. ¿A poco no? O sea, estoy, bueno, no sé, no sé si hay chat, no lo veo, pero estoy segura que mucha gente lo que se imagina es un pizarrón con muchas cuentas que ya más cuentas que quién sabe qué dicen, ¿no? O sea, son muchas fórmulas muy raras que algo estarán diciendo. Pero pues eso no es una definición de las matemáticas, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si yo le pregunto, no sé, a alguien, me dijeron que iba a haber gente de prepa, si hay gente de prepa aquí escuchando, les puedo preguntar para ustedes, ¿qué son las matemáticas? ¿Sí? ¿Qué estudian? Y normalmente pues uno recuenta las matemáticas que ha estudiado hasta ese momento, que no sé, serían algunas cuestiones de geometría, seguramente ya saben algo de álgebra, aritmética, hacer sumas, restas, etcétera, y esa es la idea que uno tiene de matemáticas, ¿no? Ahora, antiguamente las matemáticas o lo que uno podría englobar como el mundo de las matemáticas estaba formado por cuatro disciplinas, ¿sí? El quadrivium, y esas disciplinas eran la geometría, que todos estamos de acuerdo en que la geometría es parte de las matemáticas, la aritmética, que también pues claramente es parte de las matemáticas, la astronomía y la música, y quizás estas de aquí ya quedan fuera del mundo de las matemáticas, aunque en el caso de la astronomía es muy claro que hay matemáticas detrás, ¿no? O sea, la astronomía actualmente es una ciencia, una disciplina por sí sola, que ocupa matemáticas para hacer cálculos y evidentemente la utiliza, aunque propiamente ya no lo consideramos como parte de las matemáticas. Y la música, pues bueno, la música actualmente ya ni siquiera lo meten al mundo de las ciencias, ya va fuera, es una rama artística, pero cuando se metía en el quadrivium, en realidad se estudiaban ciertas cuestiones matemáticas que hay detrás. Algún día, si me vuelven a invitar, les puedo contar unas cuantas, pero hay muchas matemáticas en la música, muchas, muchas, ¿sí? Entonces, esto era hasta la Edad Media lo que uno conocía como matemáticas, estas cuatro disciplinas. Después, estas dos, la astronomía y la música, se fueron cada uno para su lado, y por ahí en el siglo XVI, XVII, lo que componía el mundo de las matemáticas eran la geometría, la aritmética, una mezcla de estas dos, que es el álgebra, y justo por esos años, nace una nueva disciplina, aquí les puse una imagen de los papás de esta nueva disciplina, que es el cálculo o el análisis, ¿sí? No sé si conocen estos dos señores que están aquí, el que está en el centro de la diapositiva es Newton, y el que está del lado derecho es Leibniz, ¿sí? Ellos dos fueron los creadores de esta nueva disciplina que se llama el cálculo o análisis. Bien, ahora, este señor, el de la derecha, Leibniz, él dijo por ahí en 1679, que sentía que todavía las matemáticas no estaban completas y faltaba algo. Había una parte que todavía no se conocía, no se estudiaba, y, bueno, no les voy a leer todo lo que dijo, pero no solamente esta partecita que dice que necesitamos todavía otro tipo de análisis, ¿sí? Que se ocupe de la posición, así como el álgebra se ocupa de la magnitud. Si leen todo el texto o solo esa frase, seguramente no van a entender nada, o qué quiso decir, pues nadie supo qué quiso decir Leibniz. Esto fue en 1679, se quedó por ahí la idea de que había algo, una rama de las matemáticas que faltaba, a la cual se le llamó análisis situs o geometría situs. Situs significa posición, y como en lo que dijo Leibniz, decía que esta rama que faltaba se debería ocupar de la posición, pues le pusieron el nombre situs. Pero nadie sabía qué era, ni de qué se trataban, ni qué problemas había que resolver, ni cómo había que resolverlos. Entonces se quedó esta área así como misteriosa, que nadie sabía bien, hasta que en 1730, 50 años después, surge un problema muy famoso. Este problema se conoce como el problema de los puentes de Konigsberg. Y el problema era el siguiente. Konigsberg era una ciudad que la atravesaba un río que se bifurcaba, y en la bifurcación además formaba una isla, había una isla en medio. De manera que la ciudad, que ustedes la pueden ver aquí en la pantalla, la ciudad se dividía en cuatro regiones. Y para conectar esas cuatro regiones, había puentes, concretamente siete puentes, que son los que aparecen aquí en Berra. Entonces el problema era, si sería posible un día salir caminando desde algún punto de la ciudad, y empezar a recorrerla, pasando por todos los puentes una única vez, y regresando al mismo punto del que uno salió. Seguramente habrán resuelto en algún momento problemas de este estilo. Desde la primaria siempre hay muchos de, a ver, traza esto, pasando por todas las líneas y regresando al mismo punto desde el que saliste. Pues era un problema de ese estilo. La idea era ver si era posible cruzar los siete puentes, sin repetir ninguno, y regresando al mismo punto desde el cual salimos. Este problema era famoso ahí en el mundillo matemático, y en particular a quien se le atribuye la primera solución fue el señor que está aquí, Euler, quien dio una, bueno, se le atribuye que fue el que dio la primera solución o la solución a este problema. Y él se extrañaba de que la gente común no pudiera resolverlo, porque decía, es que la respuesta es trivial, esto ni siquiera son matemáticas. Y miren por qué es trivial. Les voy a hacer una demostración rapidísima de por qué no se puede pasar por los siete puntos. Entonces, en vez de pensar en el mapa tal cual, vamos a representar cada una de las cuatro partes en las que se divide la ciudad por un punto. Entonces, este punto, sí se ve el cursor, espero que sí se esté viendo el cursor. El punto que está aquí a la izquierda representa la isla. El punto que está arriba representa la parte norte de la ciudad. El punto que está abajo, la parte sur, y por último, la parte este es este punto que está acá. Y ahora, en vez de dibujar los puentes, pues dibujamos una línea que conecte cada parte por cada puente que haya. O sea, si hay un puente aquí, yo dibujo una línea acá. Pero como en realidad hay dos puentes que comunican la parte norte con la isla, pues yo pongo estas dos líneas. ¿Se entiende el diagrama? Muy bien. Entonces, en realidad, como la idea es salir de una parte y regresar a la misma, pues no importa cuál sea. Entonces, imagínense que vamos a salir de esta que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces, necesitamos un puente para salir, pero como necesitamos volver a cruzar por uno de estos dos, vamos a volver a regresar. Y ya gastamos dos puentes. Necesitamos un tercer puente para salir y después, no importa qué hagamos, ya no tenemos puente para regresar. ¿Sí? Y bueno, lo mismo sucede si salimos de aquí, aquí hay otros tres puentes, o de aquí, y acá son cinco puentes, pero el razonamiento es exactamente el mismo. Entonces, era algo así trivial para Euler, y dijo, pues esto ni deberían ser matemáticas. Pero, bueno, después de ahí hubo una serie de cartas en la que, digamos que convenció a Euler de que quizás este problema era parte o pertenecía a esta área de las matemáticas que Leibniz había dicho. Entonces, cuando él publica su respuesta, hace mención a esta rama y él propone que este problema sea considerado como un problema ejemplar del análisis situs o la geometría situs. Aunque dice aquí que, pues, en realidad, hasta el momento no se ha determinado cuáles son los problemas relevantes para esa área que le llamaban geometría de la posición, ni tampoco cuáles son los métodos que hay que usarse. Lo que sí dice es que esta rama se ocupa únicamente de la posición de las cosas, de cómo están conectadas. No nos interesa cuánto miden, ¿sí? Y tampoco nos interesa hacer cálculos con ellas. ¿Sí? Es como lo único que se sabía. Entonces, hay una rama de las matemáticas en la cual no me importa cuánto midan las cosas, solo me importa cómo están conectadas y el único problema que yo sé que pertenece a esa área es este que les acabo de contar. Pues eso es muy vago, ¿no? O sea, todavía en geometría está muy claro cuáles son los problemas, en álgebra también, pero aquí de verdad que nadie tenía muy claro cuál era el futuro de esta posible área de las matemáticas. Entonces, eso fue en 1730. Luego, otros 50 años más adelante, bueno, un poquito menos, este otro matemático, Alexander Triofil-Vandermond, propone que se debe agregar al análisis situs, a la geometría situs, el estudio de los nudos. ¿Sí? Los nudos que hacía así para los barcos, pues podrían ser, él propone que sean parte de esta rama porque al final de cuentas son estructuras en las cuales no importa cuánto mida la cuerda, si es larga, si es corta, si es flaca o si es gorda, lo que importa es algo más abstracto en la estructura del nudo. ¿Sí? Entonces, pues se decidió que sí me gusta y se mete el estudio de los nudos como parte de esta disciplina. ¿Sí? No lo dije, pero pues si alguien tiene ahí alguna pregunta, la escriben en el chat y Janet lo ve, me pueden interrumpir para cualquier pregunta o cualquier cosa que no quede clara. Bien, continúo. Entonces, 100 años después de que Leibniz propone que hay una nueva área, han agregado a esa área únicamente dos ejemplos. El problema de los puentes de Königsberg y los nudos. Y no es sino hasta el siglo XIX cuando empiezan a aparecer nuevos objetos que sus propiedades son muy interesantes, pero no entran en ninguna de las áreas antes conocidas de las matemáticas y como estas propiedades tienen que ver con la forma en la cual está conectado el objeto, pues deciden meterla al cajón del análisis situs o la geometría situs. Entonces, aquí les puse algunas imágenes de esos objetos. Esto aquí, bueno, son nudos. Esta que está aquí en la esquina inferior derecha se conoce como la botella de Klein. En la otra esquina tengo al toro. Ahorita voy a hablar más del toro. Y aquí en medio es un objeto que se llama los anillos borromeos o el nudo borromeo. Que también es un objeto, son tres anillos entrelazados con la propiedad de que si quitan cualquiera de ellos, los otros dos se desconectan. Pero mientras estén los tres van a estar todos unidos. Entonces, todos estos objetos y las propiedades que ellos tienen se empiezan a estudiar como parte de esta área, del análisis situs. Y luego surge un objeto igual a la mitad del siglo XIX, un objeto muy interesante que es la banda de Moebius, que estoy segura que ya mucha gente conoce actualmente. y es esta que tengo aquí enfrente en el centro de la diapositiva y que si ustedes quieren hacer, de hecho, pues si nos da tiempo, al final hay una actividad que igual quieran hacer en su casa. Si ustedes tienen una hoja de papel, pueden cortar algunas tiritas y en particular, si quieren hacer una banda de Moebius, lo único que tienen que hacer es agarrar una tira y en vez de pegarla así, no sé si me ven a mí, para hacer un cilindro, la idea es pegar los extremos, pero dándole un giro antes, un medio giro antes de pegar. Y así obtienen este objeto que se llama banda de Moebius. Ahorita voy a hablar más de la banda de Moebius, pero solamente la quiero ir introduciendo para meter más ejemplos al estudio de esta rama. La banda de Moebius fue simultáneamente descubierta por dos señores, Moebius, quien le dio el nombre, y ese otro, Johann Benedict Listing, quien le dio el nombre a la topología. Entonces déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Este Listing lo que dijo es que no se debería usar el término geometría situs para nombrar esta nueva área. ¿Por qué no? A ver, desde la primaria todos nos han dicho que geometría es así, geotierra, metría, medición, es medición de la tierra. Pero justo lo que se está buscando es un área en la cual no importa cuánto miden las cosas. Entonces, si es un área en la cual no importa la medida, pues hay que quitar la parte de geometría, porque justo eso no nos interesa. Entonces él propone que se le llame mejor topología. ¿Por qué topología? Pues porque lo que importa es la posición o el lugar que ocupan los puntos de los objetos que estamos estudiando. Y justo topos significa lugar. Entonces, como el estudio del lugar. Y bueno, él dice, tenemos esta nueva área, Leibniz le llamó análisis situs o geometría situs. Está bien la nueva área, pero el nombre no. vamos a llamarle topología y publica el primer libro con todo lo que se conoce de esta nueva área. Todo lo que se conocía hasta ese momento que era la mitad del siglo XIX. Muy bien. Y así nace la topología ya como una nueva rama de las matemáticas en la cual poco a poco se fueron estudiando otras propiedades. Ahora, si le preguntan a Listing, bueno, ok, está muy padre, pero ¿qué es la topología? Él dio la definición que está en esta diapositiva, la cual también está medio rara y yo creo que no deja claro qué es lo que estudia la topología. Pero bueno, les subrayé las partes que yo considero más importantes. La topología estudia las leyes de conexión de los objetos, cómo están conectados, digamos, y bueno, no solo de los objetos espaciales que decía allá arriba, sino de curvas, superficies, cuerpos, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que él propone como topología es la rama de las matemáticas que se encarga de estudiar cómo están conectados los objetos, ¿sí? Actualmente la topología es mucho más que eso, no solo estudiamos propiedades de conexión, pero evidentemente son unas de las que se estudian desde el principio. Bien, ahora, esa es, digamos, la definición que dieron en el siglo XIX, pero cuando uno quiere platicarle a alguien que no sabe topología o que ni siquiera es gente del área de matemáticas o de las ciencias que es la topología, recurre a ejemplos un poco burdos. Aquí está. Y normalmente el ejemplo más raro, o sea, cuando a mí me ha tocado y creo que a muchos topólogos nos ha tocado, que nos preguntan oye, ¿tú qué haces? No, pues topología. Ah, sí, yo tenía un amigo ingeniero que estudió eso. Entonces uno dice no, 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 a ver si es ingeniero probablemente fue topografía, que es otra cosa, la topografía estudia, pues sí, un poco de la superficie de la tierra, miden los cerros, etcétera. Dice, yo estudio topología y dice, ah, bueno, y bueno, y qué es la topología y el ejemplo burdo que les comento, le dicen, no, mira, es que la topología nosotros vemos que por ejemplo una taza es igual a un toro y si la persona no sabe nada de matemáticas, pues lo que se imagina es que en topología somos unos locos que creemos que una taza es igual a un toro, el toro, el animal, ¿no? Pero, pues uno hay que aclararlo, oye, no, pero espérate, los matemáticos le llamamos toro a otro objeto, se los acabo de presentar hace unas diapositivas atrás, un toro en realidad es una, un objeto que tiene forma de don, ¿sí? Ahí está. Entonces, la persona a la cual le estás explicando qué es la topología se queda pensando, a ver, o sea, tú me estás diciendo que la topología es un área de las matemáticas que te dice que una taza es igual a una dona y le tienes que aclarar, no, 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 a ver, no es que sean iguales, pero es que nosotros podemos imaginar que la taza es de plastilina e irla deformando hasta formar una dona. y esa es la forma en la que a mí en tres o cuatro ocasiones distintas me trataron de explicar qué es la topología y estoy segura que si mucha gente, bueno, si hay gente aquí escuchando que o es de la facultad o ha ido a algunas pláticas de divulgación de topología o le preguntan a alguien qué es la topología, estoy segura que ese ejemplo se los han contado y personalmente yo creo que no tiene sentido y no deja claro qué es lo que realmente estudiamos en topología. Es cierto que nosotros podemos deformar como ven aquí en el dibujito una taza y convertirla en una dona, pero eso no es lo que estudiamos, bueno, sí se puede ver eso como algún ejercicio, en realidad lo que nos interesa es saber qué propiedades distintas tienen la taza o la dona de otros objetos, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo muy claro, creo yo que con esto empezamos a ver distintos digamos formas de ir aplicando estas propiedades de topología a otros problemas y el problema es el siguiente creo que igual son de estos problemas de hacer dibujitos probablemente ya les haya tocado a mí me lo pusieron en la secundaria el problema es el siguiente tienen seis puntos entonces llámenle a tres primeros A, B y C y los otros 1, 2 y 3 pueden pensar que A, B y C son tres vecinos y 1, 2 y 3 es donde está la oficina para apagar la luz la oficina para apagar el agua y la oficina para apagar el teléfono y la idea es conectar los puntos A, B y C con 1, 2 y 3 de manera que sus caminos no se crucen entonces la idea es hacer como un dibujito para conectar A con 1, 2 y 3 B con 1, 2 y 3 y C con 1, 2 y 3 sin que se crucen las líneas aquí les puse un ejemplo fallido de eso no se puede porque es fallido porque tal como está el dibujo 1 ya no se puede conectar con C no sé si ven para salir a fuerzas tengo que o cruzar esta arista y ya perdí o irme por aquí y cruzar esta de acá y también ya perdí ¿sí? entonces este ejemplo está mal no se puede y si ustedes lo intentan un rato se van a dar cuenta de que no se puede y no se puede si ustedes lo hacen en una hoja de papel sin embargo si cambian la superficie en la cual están dibujando este problema pues también cambian la respuesta ¿por qué? ahora piensen que en vez de hacerlo en una hoja de papel lo hacen en la superficie del toro ¿sí? en esta dona pues les voy a poner la respuesta pero los invito a que en su casa lo intenten ahí sí se puede ¿sí? aquí fue una de mi respuesta hay muchas no es única pero aquí sí se puede conectar los puntos sin que se crucen los caminos y tal como se pudo hacer en el toro también se puede hacer en una taza porque el toro y la taza no sólo se pueden deformar uno en el otro sino que tienen las mismas propiedades de conexión es decir tienen las mismas propiedades topológicas y es eso lo que nos interesa a nosotros ¿sí? en realidad qué propiedades no sólo de conexión tienen los distintos objetos y aquí con este ejemplo de la secundaria uno puede ver que el toro y una hoja de papel realmente cambian la manera en la cual están conectados los objetos que los dibujos que podamos poner ahí muy bien continuo otro digamos como ejemplo que surge mucho de esta como abstracción topológica de las cosas son con los mapas entonces aquí les puse dos imágenes una la saqué de Google que es el mapa bonito que está en la esquina superior pues ese mapa está a escala digamos que desde el punto geométrico es más correcto y abajo hice yo uno a mano y sin embargo se entiende el mapa ¿sí? se entiende el mapa ¿por qué? pues porque yo respete cuide de respetar las fronteras de los países ¿sí? o sea México tiene frontera con Estados Unidos con Belice y con Guatemala y si por ejemplo hubiera pegado aquí un cachito del Salvador con México ahí ya estaría mal ¿sí? ahí el mapa estaría mal pero mientras yo respete las conexiones y las islas las ponga como islas pues el mapa se va a entender y no va a haber ningún problema y este geométricamente pues está muy mal pero desde el punto de vista topológico está bien entonces este mapa hecho a mano lo que hizo fue capturar las propiedades las propiedades de conexión de los países o en otras palabras las propiedades digamos topológicas de los países de Centroamérica ¿no? y como lo pegue bien pues el mapa está bien lo mismo si ustedes si ustedes le hacen sucede si les hacen un croquis a un amigo para ir a un lado ¿no? hacen un croquis a mano mientras esté claro el croquis y se respete la estructura topológica el amigo va a poder llegar a donde ustedes le dijeron pero si en vez de decirle que camine cinco cuadras le ponen que camino siete pues ahí ya se cargaron la topología y el amigo no va a llegar ¿sí? entonces bueno los mapas es otro ejemplo en el cual desde cierto punto de vista lo que nos interesa es esta conexión y esas conexiones entre las fronteras o entre las calles son parte de lo que estudia la topología ok bien entonces para terminar digamos mi intento de definirles qué es la topología vamos a ver el caso de la banda de mobius ¿sí? entonces la banda de mobius ya la mencioné anteriormente les digo tomen una tira de papel y peguen los extremos dando un giro ¿sí? entonces al dar el giro se genera un objeto especial llamado banda de mobius y ahora este objeto se puede generar con una tira flaca como la que está aquí abajo o con una tira gorda como la que está arriba ¿sí? y el objeto es el mismo una banda de mobius ve que hay mensajes en el chat los voy a responder como no es de lo que estoy hablando ahorita lo respondo hasta el final ¿sí? pero sí sí las respondo bien ok entonces vamos a ver qué propiedades topológicas tienen esta banda banda de mobius una muy interesante es que tiene una sola cara ¿sí? o sea si se fijan si empiezan a recorrerla si empiezan a recorrerla por toda la aquí se ve el cursor ¿no? si empiezan a recorrer la banda de mobius se van a dar cuenta que eventualmente o sea empiezan como por afuera y eventualmente ya están adentro y después vuelven a llegar al mismo punto del que salieron eso es porque la banda de mobius tiene una sola cara también tiene un solo borde si ustedes empiezan a recorrer el borde de la banda de mobius se van a dar cuenta de que empiezan en un punto dan lo recorren completo y regresan al mismo punto nuevamente eso es porque la banda de mobius tiene un único borde a diferencia de por ejemplo un cilindro no sé si se ven mis videos donde yo estoy pero si hubieran hecho nada más un cilindro el cilindro tiene dos caras la de afuera y la de adentro y tiene dos bordes el de arriba y el de abajo luego la banda de mobius tiene una propiedad que se llama no orientabilidad decimos que la banda de mobius no es orientable la forma de explicar esto es la siguiente imagínense que ustedes viven en la banda son un ser de dos dimensiones y un día salen caminando con una antorcha en la mano aquí está en la mano izquierda salen caminando por la banda de mobius cuando regresen al mismo punto de donde salieron bueno van a regresar volteados pero además la antorcha va a estar en la otra mano ya la antorcha se volvió más bien cambió a la mano derecha o en otras palabras su mano izquierda se volvió su mano derecha y ustedes quedaron como hecho su imagen espejo eso es que la banda de mobius sea no orientable y bueno hay otros objetos que tienen esta propiedad pero la banda de mobius sobresale mucho por esta característica que más miren es muy divertido jugar con las bandas de mobius si un cilindro lo cortan por la mitad queda separado en dos partes iguales perdón bueno no si lo cortan en la mitad son dos partes iguales pero a final de cuentas cae en dos piezas sí ahorita voy a responder una de las preguntas del chat qué pasa si se corta la banda de mobius por la mitad pues justo es la diapositiva que sigue si la banda de mobius la cortan por la mitad obtienen un objeto de una única pieza que es el que les puse aquí en la imagen en la imagen de la esquina inferior y los invito a que lo hagan en su casa o sea hagan su banda de mobius y lo partan por la mitad y analicen este nuevo objeto porque pues eso es lo divertido de las matemáticas y pregúntense si este nuevo objeto el que les queda una vez que partieron la banda de mobius por la mitad pregúntense si tiene un borde o dos bordes una cara o dos caras para que estudien qué características topológicas tiene este de acá pero bueno me preguntaban en el chat que qué pasa pues esto pasa justo se genera un objeto de una sola pieza a diferencia del cilindro pero no solo la podemos partir por la mitad también podemos digamos dividir un lado en tres y cortar y pasa algo muy raro yo empiezo a cortar por aquí y voy a llegar al tercio inferior y continúo y regreso a donde salí sin embargo al momento en el que termino de hacer el corte me queda el objeto de la esquina inferior la parte del medio esta parte rosa que está aquí corresponde a una banda de movios es una banda de movios un poquito más flaca y esto que quedó engarzado se los dejo de tarea que investiguen nuevamente cuántos bordes tiene y cuántas caras tiene sí bueno es una de las cosas divertidas de hacer con las bandas de movios es cortarlas por la mitad ok y estas propiedades que les acabo de mencionar no dependen de si la banda de movios es gorda flaca no depende digamos de la geometría de la banda es una propiedad de la topología de cómo está conectada la banda y aquí es donde espero que ya quede como un poquito más claro cuáles son esas propiedades que nos interesa estudiar en esta área de las matemáticas me preguntan aquí que qué aplicaciones tiene para la vida cotidiana pues a ver vamos a ver vamos a ver si respondo su pregunta con el resto de la plática para empezar es muy bonita y estoy casi segura que bueno ahorita vamos a continuar y ahorita espero que se responda primero pues para qué sirve la topología no sólo la banda de movios para qué sirve en realidad los topólogos tenemos muy mala fama y muchos dicen que ni sirve para nada y nada más hacemos cosas que a nadie le interesa yo creo que están muy equivocados y concretamente la topología tiene una una característica muy rara bueno yo encuentro se me hace simpática me puedo equivocar no soy historiadora de las matemáticas pero antes de que surgieran las aplicaciones ya a otras ramas de la ciencia o digamos las aplicaciones que uno considera como útiles la topología inspiró muchas expresiones artísticas y lo sigue haciendo hasta el momento entonces antes de pasar ya a la parte científica digamos a las aplicaciones a otras ramas de las ciencias quisiera mencionar cómo la topología ha inspirado distintas expresiones artísticas en particular bueno una de las más clásicos pues es en la obra de Escher y pues aquí llenan una banda de movios entonces me preguntan para qué sirven bueno inspirar artistas estas hormigas caminando sobre la banda de movios son muy famosas son una de sus pues más piezas más clásicas aquí está una foto de Escher y les puse aquí otras dos imágenes que propiamente quizás no se ve la topología ahí desbordando como si se podría ver la geometría como con estos poliedros raros que están ahí arriba pero también hay mucha topología en estas dos imágenes ¿por qué? pues porque en topología nos interesa cómo están conectados los objetos y justo la gracia por ejemplo de este de esta ilustración de Escher la gracia es que hay un río que justo donde cae es donde empieza y eso es una propiedad topológica ¿sí? entonces bueno aquí hay mucha topología que inspira lo mismo acá estas escaleras como están conectadas me preguntan acá que si los que objetos topológicos se pueden asociar a la vida cotidiana pues los vamos a ver más bueno para empezar la dona la taza todos esos son objetos topológicos y los tenemos en la vida cotidiana ¿no? una llanta para nadar pues también es un objeto topológico pero hay otros ahorita los vamos a ver bueno este no es de la vida cotidiana siguen siendo expresiones artísticas este es un escultor británico y su obra tiene una clara inspiración topológica ¿no? está inspirado en objetos topológicos también también tenemos la obra de un este sí es matemático él se llama Anatoly Fomenko es topólogo pero también le gusta mucho pintar y tiene muchas ilustraciones y de hecho él ilustra sus libros de topología con estos dibujos que ven aquí además de su obra digamos más personal que está fuertemente cargada por la topología me preguntaban de objetos de la vida cotidiana pues aquí tienen varios aquí hay un destapador en forma de de botella de clay los anillos bueno anillos y colguijes de banda de mobios hay un montón tengo ahí un par de amigos que cuando se casaron se mandaron a hacer sus anillos de boda en forma de de banda de mobios aquí les puse unas esculturas que también están inspiradas en cuestiones topológicas la de arriba es en un parque en Seúl y la de abajo no me acuerdo pero en algún lugar de Europa está inspirada en la banda de mobios los niños están ahí jugando y del lado derecho les puse nada más como ejemplo una exposición que hubo en el Tate en Inglaterra sobre bueno obra artística pero inspirada en topología en arquitectura también hay varias inspiraciones hay muchas nada más les puse aquí una casa creo son me parece que los arquitectos son australianos inspirada en la botella de Clay y también ha inspirado a músicos esta es una pieza se le llamó geometría situs precisamente porque lo que trataba de capturar era esta importancia de cómo están conectados pues en este caso serían las notas y no tanto la métrica o bueno no solo la métrica sino esta idea de que incluso si uno dilata más bien retarda o adelanta lo que se está tocando se guarda esta esencia topológica así era más o menos como la idea detrás de esta pieza y por último pues la película que les conté que me hizo terminar en la facultad de ciencias que es movios ya cuando uno la ve como matemático pues sabe que las cosas no son así pero aún así es bastante inspiradora y bueno está buena para debrayar un rato entonces antes de creo yo que antes de pasar ya a las aplicaciones más serias sí me gustaría como dejar claro que fuera de las aplicaciones científicas hay una parte de la topología que no es matemática quizás pero que se ha inspirado a mucha gente a sus actividades artísticas pero pues no solo en el arte ha tenido eco también lo ha tenido en otras disciplinas y antes antes de pasar digamos ya a cosas más serias bueno no es que no sea serio no quiero que me malinterpreten pero en psicoanálisis también ha habido mucho eco de la topología solo que la forma en la que se ha usado la topología en el psicoanálisis también es una forma no matemática de la topología o al menos lo que yo he leído e intentado entender sí justamente en la escuela de Lacan de Jack Lacan él conoce la topología se enamora de ella y él cree que la topología debe ser el lenguaje con el cual se exprese todo lo que tiene que ver con psicología probablemente lo estoy diciendo mal pero a final de cuentas mucho de su obra usa objetos topológicos a la fecha hay congresos internacionales de topología y Lacan la gente que estudia Lacan tiene que llevar unas clasecitas de topología y me ha tocado ver bueno me puse a buscar más bien y encontré varios artículos en los que utilizan ciertos objetos topológicos yo no diría para explicar sino como metáfora de ciertos procesos psicológicos sí el mismo Lacan bueno él le encantaban los anillos borromeos ya se los platiqué hace rato y para él pues no se representaban algo que él llamaba el registro de lo real un anillo era el de lo real otro el de lo imaginario y otra cosa el de lo simbólico y juntos formaban el objeto y no sé cuántas cosas pero bueno yo no soy psicóloga no soy psicoanalista no sé mucho de esto así que mejor paso a hablar de otras cosas que sé más bien ahora sí actualmente una de las aplicaciones que más eco están teniendo más bien una de las ramas donde más eco está teniendo la topología es en genética sí concretamente en entender cierto proceso de la replicación del ADN entonces ustedes saben espero sepan que el ADN es esta esta escalera de caracol digamos esta doble hélice en la que cada escalón está formada por dos bases nitrogenadas hay cuatro bases nitrogenadas la adenina la citosina la guanina y la timina y en pares forman cada uno de estos escalones pero además tienen la propiedad de que la citosina o sea si en un escalón hay citosina el otro en el mismo escalón también hay guanina y si hay adenina también hay timina o sea vienen por pares entonces para replicarse el ADN lo que hace se separa y de un lado queda la mitad de la información pero esa mitad es suficiente para replicar la otra porque digamos que si de este lado quedó timina pues como la timina va con la adenina el ADN sabe que hay que ponerle aquí donde está la timina hay que ponerle un completar el escalón con adenina y si quedó citosina pues hay que completar el escalón con guanina entonces al momento en el que se separa cada una de las mitades tiene la información suficiente para completar la otra mitad de manera que este digamos que de una sola cadena tenemos dos exactamente iguales y eso en teoría es muy bonito pero en la práctica cuando se hace esta separación y se vuelve a recrear queda completamente anudado como se puede ver en esta imagen de microscopio y para entender el proceso que necesitan las cadenas de ADN para desanudarse pues le tuvieron que preguntar a los especialistas en teoría de nudos recuerden que los nudos era algo que se estudiaba en topología y a la fecha es una rama muy importante de la topología entonces la gente de teoría de nudos tuvo además que bueno se metió a estudiar esto y tuvo que modificar un poco la forma en la que estudiaban los nudos ellos estudiaban digamos su definición de nudo era una empezaron a estudiar otras cosas que no eran exactamente lo que estudiaban pero entraban perfectamente ahí y a la fecha en los congresos y hay no solo en los congresos hay hasta muchos digamos espacios en los cuales topólogos especialistas en teoría de nudos se juntan con especialistas en genética para estudiar estos procesos es una de las aplicaciones digamos que actualmente más pone contentos a los topólogos de que miren la topología si sirve para algo pero no es la única hay muchas una que personalmente me gusta mucho es en cosmología bueno en realidad es una pregunta que me gustaría hacerles para que lo piensen es qué forma tiene el universo miren hubo un tiempo en el que se creía que la tierra era plana bueno probablemente no fue cierto pero nos cuentan esta historia de que hubo un tiempo en el que creían que la tierra era plana y después se descubrió que no que era una esfera pues pasar de plano a una esfera es un cambio en la concepción de la topología de la tierra si son formas muy distintas topológicamente distintas entonces les puedo hacer la misma pregunta qué forma tiene el universo y probablemente cuando si a nadie le han hecho esta pregunta más bien si nunca se han hecho esta pregunta uno la idea que tiene del universo de la forma es pues nada más un espacio así infinito que crece para arriba para abajo para todos lados pero qué tal si un día mandamos una nueve para arriba y en un millón de años regresa por abajo o qué tal si al mismo tiempo lanzamos una hacia la derecha y en un millón de años regresa por la izquierda pues eso nos debería que la forma del universo es distinta no es este espacio que se extiende ilimitadamente imagínense que eso fuera cierto yo les puedo preguntar será que en algún momento los dos caminos cruzarán por algún lado o no pues todas esas preguntas de qué forma tiene el universo al final de cuentas es estudiar la topología del universo no se sabe son cosas que se estudian no creo que se resuelvan en esta vida pero es una aplicación bonita bueno también en física de materiales hace unos años el premio nobel de física fue precisamente por estudiar este aplicaciones de topología a los cambios de fase de materia en economía me preguntaban por aquí hubo una pregunta de que si recomiendo optativa de topología para estudiantes de actuaría creo que los actuarios tienen cosas muy importantes que estudiar no creo que sea una prioridad pero para ciertas cuestiones de economía sí es importante tener ciertas nociones de topología entonces aquí nada más quisiera mencionar el caso de economía si vieron la película de una mente brillante la de Nash del equilibrio de Nash el teorema del equilibrio de Nash usa un teorema de topología es el teorema del punto fijo es un teorema muy fuerte muy profundo pues bueno ahí hay topología hay topología detrás de eso también bueno en teoría de elección social si han escuchado hablar el teorema de imposibilidad de Arro ahí las pruebas originales no usaban topología pero actualmente sí hay muchas versiones con topología y bueno y tiene hay otras aplicaciones actualmente el análisis topológico de datos también suena mucho es el estudiar con conjuntos muy grandes de datos con topología y ver qué sucede también bueno las imágenes digitales eso es quizás algo más viejito pero bueno también ahí hubo aplicaciones de la topología pero yo al principio les prometí hablar de aplicaciones a la química entonces para entender lo que pasó aquí con la talidomida el ejemplo que les puse al inicio quiero darles una definición la única definición que voy a mencionar que es la de un objeto quiral ¿sí? entonces vamos a decir que un objeto es quiral si al momento en el que yo lo reflejo en un espejo obtengo una imagen que ya no se puede superponer sobre la primera entonces por ejemplo las manos son quirales porque una es la imagen espejo de la otra pero pues yo no puedo superponerla y que sea exactamente igual lo mismo los pies los pies son quirales porque uno es la imagen espejo de la otra pero pues uno es el pie izquierdo y otro es el pie derecho ¿no? están de acuerdo las bandas de Moebius también son objetos quirales ¿sí? si ustedes reflejan una banda de Moebius van a obtener otra banda de Moebius como las que les puse aquí en la imagen pero no se pueden superponer una sobre la otra ¿sí? no sé si ven la diferencia si no más adelante la vamos a ver ahora pues bueno aquí les puse un cuadro de unos zapatos que también los zapatos son un ejemplo así como los pies pues los zapatos también son objetos quirales ahorita contesto las otras preguntas que me están haciendo ahora ¿por qué esto es importante en la química? pues porque así como las manos los pies los zapatos son quirales una molécula también puede ser quiral ¿sí? en el caso de la química cuando tenemos una molécula la reflejamos y obtenemos una que es la misma pero su imagen espejo y además no se puede superponer le llamamos enantiómero ¿sí? entonces bueno aquí en la imagen hay dos enantiómeros y ustedes me dirán bueno a ver si es una molécula de plátano y me tomo su reflejada pues sigue siendo una molécula de plátano y no debería cambiar su propiedad química pues error quizás por sí solo la molécula está bien sigue siendo una molécula de plátano pero las moléculas interactúan entre sí con otras moléculas que también pueden ser quirales y entonces piensen en el ejemplo de los zapatos y los pies si yo me pongo el zapato izquierdo en el pie derecho me va a doler va a estar incómodo el zapato izquierdo va en el pie izquierdo no en el pie derecho pues lo mismo las moléculas cuando unas moléculas tienen que interactuar con otras si no están con la orientación correcta la forma en la que interactúen pues va a tener efectos distintos y eso sucedió con la talidomida la talidomida tiene dos enantiómeros el derecho y el izquierdo y pues resulta que justo el izquierdo era el que digamos embonaba mal con las moléculas que nosotros tenemos y causaba las deformidades ¿sí? esto pues se descubrió ya después y demasiado tarde porque muchos niños fueron víctimas del consumo de esta droga este episodio se conoce como la catástrofe de la talidomida pero no fue del todo catástrofe bueno si fue catástrofe claro pero al menos en Norteamérica concretamente en Estados Unidos no fue tan fuerte y no fue tan fuerte y bueno aquí quisiera recordar que estamos festejando esta semana no fue tan fuerte por esta mujer por esta mujer que les pongo aquí la foto Frances Oldham Kelsey ella fue la encargada de la FDA de no aprobar la talidomida en Estados Unidos justo acababa ella de entrar a la FDA y le dieron el el digamos la tarea de revisar el caso para ver si se aprobaba o no y pues ella después de revisar le dijeron toma un caso fácil creyeron que era fácil o decían que era fácil porque en toda Europa ya estaba aprobado pero ella pues revisó el expediente y se dio cuenta que la razón por la cual decían que era segura es porque le habían dado cantidades bestiales a los ratones y a los ratones no les pasaba nada pero pues eso no prueba que no pudiera causar otro tipo de reacciones como las que realmente causó y aquí quisiera hacer pues un paréntesis para hablar bueno para mencionar algo que me parece importante de lo que realmente o lo que yo pienso que debe significar ser un buen científico y pues no siempre un buen científico es aquel que descubre no sé la la gravedad o cosas muy digamos rimbombantes yo creo que ser ser buen científico es simplemente hacer bien tu trabajo saber aplicar el método científico y eso es lo que ella hizo ¿sí? revisó el expediente y dijo oye pues esto no prueba nada eso sí creo yo que es más ciencia no son matemáticas obviamente pero pues estos fueron los experimentos que hicieron no son concluyentes los resultados no pasa y esa ética al momento de hacer su trabajo pues yo creo que es muy loable salvó a miles de niños en Estados Unidos que salvó de que nacieran así con deformidades y tanto se le reconoce que hasta el mismo presidente Kennedy en aquel entonces le agradeció por su labor al haber parado esa medicina ¿sí? bien la talidomida se descontinuó por un tiempo pero después regresó porque se descubrió que sí servía para otras cosas y bueno actualmente nada más se cuida mucho de que no lo tomen mujeres embarazadas o que se vayan a embarazar ahora esto de los enantiómeros y la orientación de las moléculas no sólo digamos que es malo puede ser muy bueno y en realidad se utiliza muchísimo hace unos meses viendo una serie me enteré de la existencia de este medicamento de Laderol y cuando me puse a investigar que era bueno encontré que era una anfetamina que usaba esta historia de los enantiómeros entonces está formada es una anfetamina formada por 75% digamos del enantiómero derecho y 25% del izquierdo y eso le da propiedades distintas a si únicamente tuviera el derecho no sé si saben y espero no equivocarme pero en la segunda guerra mundial las anfetaminas se tomaban así como chicles o sea todo el mundo tomaba fue una guerra que se peleó con toda la gente completamente colocada y era por anfetamina 100% creo que era 100% la derecha ¿sí? entonces vean como con cambiar poquito unas orientadas para un lado y otras orientadas para el otro ya puede cambiar las propiedades y como nos afecta a nosotros bueno ejemplos hay muchos si les interesa el tema está este libro que recoge digamos toda esta parte de la topología aplicada a la química y quizás aquí hay que ser un poco digamos honestos cuando uno habla de la quiralidad hay como tres niveles en los cuales se están jugando es un nivel químico un nivel geométrico y un nivel topológico pero creo que la parte topológica es la que es como muy muy clara y ahorita si todavía me da tiempo les voy a poner un último ejemplo para terminar me preguntan aquí que por qué son necesarias las moléculas quirales en el mundo así las racémicas bueno a ver no entiendo bien la pregunta de qué por qué son necesarias bueno es que así hay a veces salen de un lado a veces del otro lado y el jugar con las de un cuando jugar con las con los enantiómeros no jugar hay que saber cuándo utilizar ciertos enantiómeros y cuándo otros yo no soy química pero sí la otra vez platicando con mi tía que bueno ella es más química que yo trabaja en una fábrica de queso me contó que la compañía se gastó millones y millones de dólares en comprar una máquina para medir exactamente la orientación de no me acuerdo qué molécula de la leche porque es la debe ser la orientación que la leche natural trae ciertas moléculas de la leche natural las cuales se pueden hacer también sintéticamente y esa compañía de quesos le interesa que sea natural por ciertas razones parece que son cuando es natural es cuando son más fáciles de asimilar por nosotros entonces no sé por qué sean necesarias o no pero digamos que es importante para ciertos aspectos de la vida saber cuándo tienen una orientación cuándo otra cuándo conviene combinarlos y en qué medida porque los efectos son distintos los efectos que tienen cuando interactúan con otros ya sea un medicamento ya sea la leche etcétera hay ejemplos de que cuando tienen un enantiómero huele bien otro enantiómero huele mal un enantiómero es más venenoso y el otro pues no es venenoso sí entonces no es que sí no no es que sean necesarios o no pues es lo que sucede o sea tenemos manos que son quirales o sea es lo que hay ok pero no no sé quizás no entendí bien la pregunta pero no sé por qué sean necesarias pero bueno es lo que hay no aunque bueno después si quieren respondo algo al respecto no tanto de las moléculas en sí pero sino de la simetría de por qué muchas cosas son simétricas en el mundo sobre todo por ejemplo en los seres vivos concretamente ya que están aquí hablando de la de la vida en realidad el tener ejes de simetría es mucho más económico desde el punto de vista este evolutivo sí o sea es mucho más económico replicar esta información así en espejo que crear algo completamente distinto para un lado que para el otro ajá que es cuando ya entonces esas simetrías digamos son como muy muy naturales sí por eso las manos ok bueno no sé si respondí esa pregunta pero si no me preguntan más ¿cómo vamos Janet de tiempo? ya se acabó ya estamos sobre el tiempo pero tenemos algunas preguntas que no queremos dejar pasar si quiere ir dando como una conclusión final sí bueno la primera conclusión ya se los conté que era esto de de lo que yo considero ser buen científico que es hacer bien el trabajo y ético la segunda es nada más un experimento que pueden hacer en sus casas sobre la quiralidad que es un jueguito con bandas de movios muy bonito nada más para ver la diferencia entonces se los en las siguientes diapositivas se los pongo hagan cuatro bandas de movios dos con la misma orientación y dos con orientaciones distintas entonces para ver que o sea lo que quiero es que sientan cómo es distinto interactuar cómo es distinto cuando interactúan objetos con orientaciones distintas entonces lo que vamos a hacer son necesitan cuatro bandas de movios dos con la misma orientación y dos con orientaciones distintas y las vamos a pegar por la mitad de manera perfecta perpendicular si entonces si tienen dos con orientaciones distintas las pegan digamos transversalmente no paralelas sino transversalmente entonces los dos pares los que son con la misma orientación y los que tienen con la orientación distinta y de tarea corten por la mitad los dos objetos y los que tienen la misma orientación van a ver que quedan completamente separados y aquellos con orientaciones distintas quedan entrelazados en dos corazones entonces ahora sí ya con esto hagan el experimento en su casa es muy divertido y ahora sí termina bien bien le agradecemos mucho su participación y tenemos algunas preguntas que no queremos dejar pasar y dice R.K. Gómez ¿cuál es el mayor reto al que se ha enfrentado al ser una mujer en la ciencia en especial al ser una mujer joven? bueno a ver este personalmente yo creo que he sido muy afortunada al menos en en desde que entré a la facultad y creo que por ser mujer no he tenido ninguna dificultad eso no significa que siempre haya sido así y que no haya habido cosas molestas cuando yo iba en la secundaria a mí no me dejaron meterme al taller de electricidad porque era mujer lo cual me molestó bastante pero después las cosas cambiaron porque el hijo de la de la no sé era la prefecta algo así quiso estudiar cocina y tuvieron que cambiar las leyes y ya al menos en esa secundaria las cosas cambiaron y me da mucho gusto ahora eso no significa bueno eso fue en la secundaria la carrera me fue muy bien pero eso no significa que cuando uno va a un congreso no le toquen así algunos comentarios fuera del lugar bastante molestos o el digamos el ser la única mujer o sea a mí me ha tocado congresos en los que de verdad soy la única mujer y hay veces que les digo oiga me llamaron a mí porque les interesa o nada más para cumplir alguna cuota o qué pasó pero fuera de ese tipo de cosas que digo bueno a final de cuentas vamos trabajando hacia allá y esto va cambiando y pues nada no me ha tocado nada feo realmente con que enfrentarme pero creo que he sido afortunada porque sí sé que hay o sea sí sé me sé otros casos sí gracias hay otra pregunta ¿cuál es la visión que dan sus alumnas para impulsar y apoyar el desarrollo y crecimiento de las mujeres en la ciencia? bueno es una pregunta a ver yo trato a todos por igual a las mujeres hombres este no creo que este digamos no me fijo tanto en o sea trato de ser muy muy pareja ahora en un salón hay más hombres que mujeres ¿sí? y personalmente me ha tocado digamos en general en todos los grupos siempre siempre voy a tener más alumnos hombres que alumnos mujeres pero yo creo que lo más importante es hacer las cosas bien y predicar con el ejemplo ¿sí? o sea no me voy a poner a separar y decir ustedes por ser mujer o ustedes por ser hombre este yo predico con el ejemplo o sea creo que el ser hacer bien tu trabajo echarle ganas es razón suficiente para motivar a las personas pues a seguir adelante hombres y mujeres ahora sí me ha tocado y eso es aparte o sea fuera digamos del ámbito académico sino ya es un poquito más personal hablar con pues alumnas en situaciones muy difíciles ¿sí? y que sí es difícil por el hecho de ser mujer actualmente con la pandemia digamos ha habido una separación un poco más grande pero antes pues sí me tocaban alumnas que venían desde Ecatepec y tenían que estar en clase a las 7 de la mañana y para ello tenían que salir de su casa a las 5 de la mañana para en una colonia donde asaltan etcétera etcétera ¿no? entonces pues esa parte que es un poco como más delicada sí pues trato no sé como hablar aparte ¿no? o sea cuando veo que a alguien no le va muy bien por ejemplo pues trato de ver cómo están en su casa o sea cuál es su situación personal o sea eso cuando era presencial era un poco más fácil actualmente pues se ha roto creo yo un poco nos hemos distanciado un poco más al menos no vemos esa otra parte pero digamos en términos presenciales sí trato de ver eso ¿no? o sea eso me ha tocado o sea me ha tocado verlo hay historias muy desgarradoras pero y pues siempre buscar con no sé apoyar con algún consejo pero siempre siempre motivar con pues mostrándoles lo que puede lo que a dónde pueden llegar ¿no? si continúan si no claudican si le echan ganas sí sí gracias aquí hay otra pregunta creo que como que dice ¿podría recomendar bibliografía sobre topología? ¿para quién? ¿quién me pregunta? o sea ¿de qué nivel? porque también eso depende también Reyes Sánchez y dice de más básica a más compleja ok de más básica mira de la parte más divulgativa hay un libro muy famoso de Jeffrey Wicks que se llama ay no me acuerdo si es la forma del universo creo que sí es la forma del universo que es justo una introducción a la topología bueno si ponen Jeffrey Wicks así Jeffrey Semanas es una introducción muy muy divulgativa a la topología y a cuestiones de geometría pero sobre todo a la topología ese es para mí como para empezar por ahí está muy bien y ya pues cosas más avanzadas no les vaya a pasar como a mí que en la prepa que yo quería saber qué era la topología me dieron un libro y no entendí absolutamente nada ok hay un libro me dicen bueno mires actuario de último semestre entonces ya hay un bagaje más bueno pues para actuaría hay un libro ahorita no no lo tengo muy presente bueno es de análisis más bien pero es de análisis y tiene todas estas aplicaciones a distintas tiene por ejemplo lo del equilibrio de Nash y ese tipo de cosas que a final de cuentas es topología el autor se llama ok bueno su apellido creo que es ok emir si me mandas un correo te puedo mandar el dato completo del libro ese está muy bien pero si ya quieres saber así como más topología digamos normal el libro de Munkres yo creo que es así el Munkres de topología es el el más digamos completo trae así como distintas partes de la topología que hay que emir me dijo emir no me puede escribir a mí emir bueno si no ahorita lo guardo el número lo que podemos hacer es que nos comparta su correo electrónico justo para tener el contacto y ponerlo en los comentarios del chat para que las personas que les interese puedan escribirle directamente miren lo pueden encontrar en la facultad de ciencias el correo está ahí público pero es muy fácil es nat arroba ciencias punto unam lo pongo aquí en el chat ok nosotros lo compartimos a través del chat de facebook ahí está y si el muncres si ya es para saber topología si el muncres es como un libro clásico y está muy bien está muy bonito pero si quieres como más aplicaciones ese de análisis de ok está bueno también los comentarios se quedan de todas maneras en el chat guardados para revisarlos posteriormente esta tarde le agradecemos mucho su participación y que nos comparta su conocimiento y justo esto ser una mujer que inspira no pues muchas gracias Janet por la invitación y por moderar esta sesión este pues cualquier cosa ahí me escriben ¿algún comentario final? no pues nada bueno sí a ver sí me gustaría recalcar esto de esto que ya lo comenté pero es que creo que es importante esto de que suelo un buen científico una buena científica lo que sea y es sobre todo en estos tiempos creo que sí hay que darle mucha importancia a la parte ética o sea la parte ética creo que está así bien olvidada bien olvidada y y más que pensar en resolver algo así muy importante y ser muy famoso no sé qué quédense con la idea de hacer bien el trabajo hacer bien y sentirse bien con lo que ustedes hacen pensando en que cualquier cosa que hagan descubran sea siempre en beneficio de todos los involucrados la ciencia es bien fácil caer de lados que podrían traer ciertos perjuicios y creo que es importante sobre todo dado el estado actual del mundo hacer las cosas con un sentido ético sí ya eso es todo muchísimas gracias le agradecemos su participación y le agradecemos a la audiencia que nos acompañara esta tarde a nombre de la Facultad de Ciencias la Comisión de Equidad nos despedimos y les invitamos a que el día de mañana a partir de las 11 de la mañana nos acompañen con la conferencia Mi Vida en Ciencias con la participación de la doctora Celia Escamilla hasta la próxima ¿no? ¿no? Gracias.